Gracias, compañeras Malsa, por esta casa maravillosa de luz, la luz de la lucha, la luz de la solidaridad, que nos ilumina desde allá, que nos da energía, de esa energía que hace falta para más seguida en la batalla. Gracias, compañeros, todos en esta mesa que vienen desde distintos rincones, la patria grande, y gracias a todos ustedes por que hacen de esto un ejemplo fundamental. Crucia, diría, para el corazón de los hermanos venezolanos, que en este minuto mismo se están enterando de esta reunión, y que allá en los distintos frentes, de los consejos comunales, allá en la profunda tachira, quiero decir la palabra para la tachira, y les pido a todos ustedes que dediquen un minuto a pensar, a esos hermanos de la alianza cívico-militar venezolana, que nos han garantizado la paz en este continente durante años, deteniendo las hordas criminales de Bolivia en la zona de la frontera con Colombia. Esos soldados venezolanos, que ahí están hoy a pie firme, se han encargado de darles un regalo de paz a todo un continente. Si no fuera por ellos, ahí se hubiese incendiado ya un infierno. Y hay que decirlo para tener esta memoria muy clara, porque esta es una característica de los hermanos de Lucho, tener la memoria clara, límpida, solidaria. Y allá están sus hermanos, tanto de esa batalla, como están los compañeros en Caracas, en las calles, con las hordas terroristas a esta hora, delimiento a cada uno de esos criminales financiados por Estados Unidos para desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maury. De modo que es importantísimo que nosotros aquí, nos constituyamos ahora mismo, propongo, le propongo a esta asamblea, a todos nosotros, que nos convirtamos en reporteros de la solidaridad. Y que si tenemos un teléfono a la mano, que tenemos una red social a la mano, que tenemos un Facebook, un Twitter o como se llame, ahora mismo a todos, le manda mensajes a ese pueblo de Venezuela, diciéndole, México, presente en la solidaridad internacional. Aquí estamos con ustedes. Yo quiero contar, no, si es más rapidito, porque acá hay mucho para ver así, y aquí no, no, pero si cambió mucho, ustedes me dicen y trato de hacerme entender. Pero hay algo que se han dicho muchas veces en esta reunión, y acá a mí me está muy preocupado, porque no sé si todos estamos entendiendo bien cómo está esa movida que ya se está desarrollando en Venezuela, que se llama la constituyente. Y yo quiero dedicarles un minuto, y yo quiero dedicarles para poder hablar un poco de eso, y poder, claro, una manera de contestar una pregunta que se hace todo el mundo, que todo el mundo se hace, digo, todo el mundo literalmente, en el sur del continente, de España, de Alemania, de Rusia, la gente se pregunta, ¿y qué está pasando en Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Y yo creo que hay que saber responder a esa pregunta, bien contestada, como se debe, y que la respuesta debe ser más o menos así. Lo que está pasando allá, es que un día llegó un presidente, elegido por su pueblo, un presidente patriota, un sobrado patriota, que el mismísimo día que juró como presidente, puso su mano sobre una constitución política, y dijo, sobre esta moribunda constitución, juro que haremos una nueva constitución, y que haremos una nueva república, y que haremos un futuro para este pueblo de Venezuela. Y ahí estaba, querido hermano, amigo, entrañable y extrañadísimo siempre, muchas veces, puso su mano y puso el corazón. ¡Viva, vive! ¡Viva, vive! ¡Viva, vive! Le puso la mano a esa moribunda constitución y le puso el corazón, y dijo, vamos hacia el futuro de dignidad para este pueblo. Y entendió, entendía perfectamente lo que pasaba, Venezuela no era un niño de pecho, no era un tonto, el presidente Chávez, entendió que estaba heredando un aparato de Estado contaminado de todas las flores, porque tienen las prácticas que tienen todos los gobiernos, heredados del capitalismo, de la burguesía. Pues como el que tenemos aquí mismo, no hay que usted, heredando la burguesía. Imaginen ustedes, que elevarnos hoy al gobierno este, o el lío que se tendría que armar para transformar ese gobierno. Ya manifestaron la corrupción, etc. Hay que hacer todo un movimiento revolucionario para cambiar al propio gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿y quién se va a hacer cargo de esta gran tarea de limpieza profunda? ¿Con qué ajax tendríamos que entrar a la banda porquería acumulada durante tanto tiempo en un gobierno de 70 metros de traidores y ladrones y criminales? Y no les puedo decir, va a todo bien como más calificativo, pero... Se propuso una revolución que instruyó en la imaginación de Chávez lo que se llaman las misiones y las misiones se constituyeron en las venas abiertas del proyecto revolucionario alimentando el cambio de esa Venezuela purgita de dignidad. Y entonces, se acusieron cosas como esta. Un día sacando mangas, el presidente Chávez dijo, oye, pues aquí hace falta casas para la gente porque la gente está viviendo en condiciones pésimas. Todo el mundo necesita su casita para definir y unificar a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Todos tienen el derecho a una casa y se preguntó muchas veces estas preguntas complicadas del presidente. Le preguntó a uno de sus ministros. ¿Alguno de aquí ha bastado en esta reunión? Dijo, ¿cuántas casas hacen falta para que nunca más vayamos en las manos sin casa? Una preguntita buena, ¿no? Dijo, es lo más interesante, dijo, para que la casa en la que vivimos nunca más sea una mercancía. Porque les quiero decir que la mercancía más cara por la que paga un trabajador cada vez es la vivienda. Se nos va el 60 o el 70% del salero o más para encontrar un lugar donde meter la vida. Y dijo, eso es una injusticia, se están violando los derechos de la humanidad cuando la humanidad no tiene casa. ¿No? ¿No? Pues la cifra que sacaron más o menos ellos en aquel país de 35 millones de habitantes fue que hacían falta 3 millones de casas. Había que construir 3 millones de casas para entregarle al pueblo a su casita para que tenga una casa en condiciones dignas. Bien construida, con tamaño suficiente, con sus dos baños, con su espacio en la cocina, por lo necesario para vivir no apretados, no como las casas de lice o estas que nocas que ni el lavador ni las manos caben dentro del baño, ¿no? Ustedes saben de dónde hablan, ¿no? Entonces, bueno, sintetizo, acaban de entregar la casa un millón 600 mil y les falta un millón 200 mil. Es el tamaño, es el tamaño, ¿verdad? La gracia, el corazón, la jueza. Si el premio no viene a la paz, ahora ya que está tan desprestigiado que se lo trae en la calle, ¿no? Como a Santos, este partido de Colombia, o como al otro tanque este que se acaba de ir, ¿no? Hasta no te necesito que acabo de seguir en un momento y se me descompone. Se me descompone en el saludo, si digo. Si el premio no viene a la vida, Venezuela, el premio no viene a la paz ya por el proyecto de vivienda para su pueblo. Pero así como dije, vivienda, está el proyecto de salud, la atención para los ojos, la visión pilado que atiende gratuitamente las cirugías de cataratas, está la visión sonrisa que atiende gratuitamente problemas antropológicos que son tan caros. Estados que están más grandes de este continente de atención cardiológica para niños. Se pierden gratuitamente niños de todo el continente con problemas de corazón. Ese es el corazón de la revolución de Venezuela. Y así, camina Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Eso es lo que no le busca del imperio, eso es lo que no le busca del capitalismo, eso es lo que quieren destruir desde abajo. Esa es la razón por la que nosotros nos sentimos obligados a ser hermanos de ese pueblo, de su revolución, de su lucha, de sus líderes, porque están peleando por la gente, porque no se les engaña, porque está tan a la vista de todos nosotros. No está tan a la vista en Tereniza, no está tan a la vista en Perioteca, no está tan a la vista en la red de mafiosos mediáticos del mundo. El plan contra el mediático que está atacando a la violencia de todo el gobierno. Pero si está a la vista de todos nosotros, si nos acercamos a la voz de los venezolanos y hacemos lo que tenemos que hacer para comunicar a ese pueblo, ya no voy a caer. ¡Fuera de la revista! ¡Fuera de la revista! Mejor hay que apropiarnos a la revista, para el terremoto, ¿no? Descubriarse. Bueno, entonces, Venezuela, dos paradas a lo que quiere llegar y ya no voy a caer. Número uno, el día primero de mayo, el presidente Nicolás nos sintetizó un proceso autocrítico muy importante en Venezuela y planteó una convocatoria nacional que se llama La Constituyente y dice tres cosas fundamentales. La Constituyente, compañeros, les propongo a todos desde los distintos frentes y espacios de lucha que ustedes tengan estudiar un día, dos días, cinco días a fondo el proyecto de Constituyente que se está llevando a cabo en Venezuela. Eso, bien, mientras hay buen invas en el 1% del territorio venezolano de toda Venezuela, los lugares que ocupan los barimeos o los terroristas es apenas el 1%. Son pequeños grupos con mucha capacidad de violencia y hay por cada terrorista 20 fotógrafos. o sea que la estrategia es, además de golpear localmente, hacer escandalos mundiales. Están trabajando en eso con mucho dinero, con mucho apoyo. Bueno, en el 1% del territorio, pero en todo el país hoy se está discutiendo el perfeccionamiento de la estructura constitucional del país. Les pido, por favor, que hagamos un esfuerzo de imaginación porque a muchos países como nosotros y como muchos países europeos nos parece inimaginable que el pueblo dicte su constitución, que sea el pueblo del que la redacte, que sean los pueblos los que deciden sus cuerpos políticos. Ustedes, voy a tener una trenzada que hay países en Europa que hace 200 años no se ha modificado un solo artículo de la constitución política porque parece que la constitución es un, quién sabe qué, de leyes y de textos que maneja un grupo de líderes iluminados que más que salen 100 años saben lo que dicen y nosotros nos toca nada más que obedecer lo que es que es el santoso que tenemos que obedecer. En Venezuela le dieron la vuelta completita y resulta que lo que se trata es que todos obedecen a lo que el pueblo manda y se llama el poder originario que ahora mismo en los padres profundos en el campo en las fábricas en las escuelas en todos lados están discutiendo su proyecto de constituyente están dirigiendo sus constituyentistas que van a representar 500 y 20 años este proyecto de la constituyente para meterse con tres problemas importantes y que la persona quiere perfeccionar lo cito y me caigo uno tiene que discutir el modelo económico venezolano porque tiene problemas muy serios y se han venido reciciendo la fecha en Venezuela el petróleo ha sido una bendición con un lado y una bendición con un lado ha sido un gran es el país que tiene las reservas que no eran grandes del planeta es el país que tiene las reservas más grandes de oro del planeta tiene reservas en colpan extraordinarias tiene reservas en diamantes es un país riquísimo en bosques tiene unas costas madrillosas en el Caribe es un país pleno de riqueza que los yanquis mapean propiedades y corrientes el modelo económico venezolano dependiente del petróleo tiene que tener un giro hacia un proyecto productivo diferente en eso están discutiendo cómo instruir una carta máquina una carta constitucional que ordene y mandarle mandarle la forma nueva de organizar la economía entonces están logrando algo que hay que pensar bien que la constitución no sea la casa del pueblo sino que sea su plataforma de impulso su garantía de solvencia económica de fortaleza económica la otra tarea importante que decía la camarada de Múniz que no se unen a radio de una entrevista pero bueno el compañero boliviano acaba de decir y dijo bien que se necesita una gran transformación de la estructura democrática del país que el modo en que se desarrollan las elecciones es tramposo es corrupto es costosísimo y además es injusto como si fuera poco lo demás esas elecciones que se disfrazan del pueblo son pensadas para golpear al pueblo y la gente se ve extorsionada yendo a votar en su contra ya ya me voy ya me voy y la última gran importante cosa en la que me voy a permitir recordar salir de la democracia burguesa para ratificar la democracia de los pueblos la democracia participativa es un objeto de ese mundo en esa distancia una cosa que Hugo Chávez decía estábamos un día reunidos allá en Caracas en un programa de televisión donde estaba hablando me encantaba leer donde se habla desde Víctor Hugo ahora María 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 y hay un capítulo en ese libro que a él le encantaba dice ahí abolizando un gobierno revolucionario de la revolución francesa está haciendo confesión como un cura que está dando la extrema unción y él le dice al cura ¿ví usted? con el último viento le dice ¿sabe que cambiamos la estructura del gobierno cambiamos a los políticos cambiamos instituciones cambiamos al ejército a los ciudadanos cambiamos todo lo que no cambiamos dice fue las ideas no cambiamos nada y ahí está ejercer gran punto de esta constituyente y la gran convocatoria continental de la manera política de fondo que es cambiar las ideas convencernos de que esta vez es posible y es necesario que el pueblo tenga el chance de decidir que vamos paso a paso que en los últimos 14 meses en América Latina desde México con la protesta por el gasolinazo hasta las protestas que en Argentina se acaban de desarrollar en contra de la dictadura que quería sacar de la casa a los viejos torturadores que asesinaron desapareceron 30.000 de los nuestros en todo el continente en Chile en Perú en Colombia en Venezuela en todo el continente se han dado las movilizaciones populares más grandes de la historia reciente del continente nadie nos lo cuenta no es más parece en ningún lado pero si hiciéramos el cálculo realizando la prensa de toda América lo que veríamos es un continente levantado en luchas por todos lados ese es el camino nada más este proyecto